Música Hermanos, hermanas, Paz y Bien. Con usted es Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Y su escuelita de espiritualidad contenido en la filiación divina. Hermanos, hermanas, Martes Santo. Entramos el domingo. Con el domingo estamos acompañando a Jesús. Acompañando a Jesús en su última semana histórica. La última semana histórica de Jesús sobre la falda de la tierra. Su última semana. Y en esta semana, hermanos y hermanas, Jesús salva a la humanidad. Jesús redime a la humanidad. Jesús restaura la humanidad. Esta humanidad que se apartó de Dios y se siga apartando de Dios. Pero la humanidad, mismo, tiene ya la... tiene la posibilidad, tiene la puerta abierta para reivindicarse. Esa humanidad eres tú, hermano. Esa humanidad soy yo. que aprovechemos esa puerta abierta. Esa puerta que el mismo Dios ha abierto. La puerta de la redención. La puerta de la muerte y resurrección de Jesús. Es su pasión. La pasión que provoca su muerte dolorosa. Última semana histórica de Jesús. Una semana que la vivió en su patria, la capital del pueblo de Israel, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces traté de cobijarte como la gallina cobija sus polluelos, pero no has querido? La última semana histórica de Jesús. Y en esta última semana Él salva el heredino. Como decimos, en tres días Jesús salva a la humanidad. Y por eso, hermanos, hermanas, la urgencia. Hay que darse prisa, hay que acelerar la historia. Hay que sembrar la semilla de la esperanza e irse al cielo. Los santos y santa que comprenden esto y lo viven con tanta intensidad y mueren jóvenes. Ellos y ellas. Seráfico padre San Francisco a los 45 años y en 20 años llegó a la cima de la santidad. Santa Catalina de Siena de 33 años. Santa María de Jesús crucificado de 33 años. Cumplir la misión e irnos pronto. de monoprise, hermanos y hermanas, aceleremos la historia. Seamos lo que tenemos que ser. Hombre de Dios, mujeres de Dios, hijos de Dios en santidad. Hombre de Dios, mujeres de Dios, hijas de Dios en santidad. Vivamos intensamente esta semana, la última semana histórica de Jesús. Acelerémonos. Acelerémonos que crezca, que nazcamos de nuevo. Que nazca ese hombre nuevo, portador de una nueva conciencia. Que nazca esa mujer nueva, portadora de una nueva conciencia. Ese hombre nuevo que no nace de la carne, no nace de la sangre, no nace de deseo humano. Ese hombre que nace de Dios, esa mujer que nace de Dios. Y es importante, homontológicamente hablando, el primer hombre nace de Dios. La primera mujer nace de Dios. Lo mismo, el hombre nuevo nace de Dios. La mujer nueva nace de Dios, sin consentimiento humano. no es un nacimiento natural de la relación de un hombre con una mujer. Es un nacimiento sobrenatural, nacemos de Dios. No nos encronca con la sustancia de esta doctrina. La palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder, el poder de hacerse hijos de Dios. los cuales no nacieron de sangre ni el deseo de carne ni el deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Como Adán nació de Dios, Eva nació de Dios. Bien, hermanos, hermanas, vivamos intensamente esta última semana histórica de Jesús. Nazcamos de nuevo, dispongámonos a nacer de nuevo, abrámonos a esa plenitud de gracia pascual, la gracia de la redención, la gracia de la filiación divina, que se cumpla en nosotros el texto paulino, al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. redención y filiación divina, los dos motivos de la encarnación y de la paz. Redención y filiación divina, los dos motivos de la muerte de Cristo, de la Pascua y de la encarnación. Hoy tenemos el Salmo 46.2 Salmo iniciando el Salmo 46 dice Dios es nuestro refugio y fortaleza socorro en la angustia siempre a punto. ¡Wow! Vivamos hermanos y hermanas es muy importante que la palabra de Dios encuentre eco en nuestros corazones. Dios es mi refugio y mi fortaleza el Salmo personalizado socorro en la angustia siempre a punto. Todo esto es la filiación divina hermanos y hermanas cuando somos conscientes de que Dios es papá es mi refugio mi refugio en los momentos de peligros de angustia de agobio mi fortaleza la fortaleza o sea el refugio de un pueblo de un conglomerado humano fortaleza allí no penetran los dardos del enemigo en el refugio nos sentimos seguros porque los dardos del enemigo los instrumentos feroces mortales del enemigo no pueden penetrar en un refugio se dio nuestro refugio y fortaleza socorro en la angustia siempre a punto siempre a punto siempre presto siempre presente precisamente hoy me decía una joven su convicción que Dios Dios la ama incondicionalmente y siempre cuida de ella que hermoso me decía esta joven yo tengo mi propia visión de Dios para mi Dios me ama incondicionalmente y siempre me cuida la filación divina Dios me ama incondicionalmente pero es Dios el máximo poder poder supremo la inteligencia suprema la sabiduría suprema la ciencia suprema el grande ese Dios es mi papá luego a quien temer desaparece todo temor hermanos hermanas busquemos internalizar la palabra de Dios pero todo esto hermanos hermanas se realiza cuando el Espíritu Santo internaliza en nosotros la filiación divina por eso este texto de Pablo hay que leerlo y orarlo permanentemente dice Pablo el Espíritu el mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo quien se une a mi Espíritu para hacerme consciente de la verdad de la filiación divina Espíritu Santo no tarde date prisa acelera la hora internaliza en mi la verdad de la filiación divina internaliza en mi la verdad de la filiación divina para que ya yo pueda internalizar todos estos textos sagrados como este dio nuestro refugio y fortaleza como la confianza en Dios socorro en la angustia siempre a punto Dios siempre está ahí presente nunca llega tarde Dios nunca llega tarde siempre está ahí a punto a punto que hermoso hermanos hermanas démonos prisa aceleremos la historia que en esta última semana histórica de Jesús nosotros nos adentremos en ella sin distracción sin distracción vivamos bien esta semana sin distracción viviendo el ritmo de la iglesia la lituria la santa mesa el rosario el vía crucis vivamos la última semana histórica y que lo que Jesús realizó en esa semana se haga eficaz en mi vida que aquello que Jesús realizó en esa última semana histórica se haga eficaz en nuestras vidas la redención y la filiación divina sería eso lo fundamental hermanos y hermanas en esta última semana histórica de Jesús que lo que Jesús realizó en esta semana se haga eficaz en nuestras vidas la redención y la filiación el perdón de todos esos pecados la superación de todas esas alienaciones y el nacimiento del hombre nuevo de la mujer nueva padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén 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 que bien hermanos hermanas estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma la biblia ilumina tu vida hoy miércoles 20 octava de pascua tenemos una hermosísima narración sobre la resurrección de Jesús y las apariciones se trata de los discípulos de Maús un texto clave en esta comunidad de Maús en este grupo de la iglesia de Maús texto clave hermanos hermanas se trata de Lucas capítulo 24 del 13 al 35 Lucas 24 del 13 al 35 les explico hermanos hermanas la intención teológica espiritual y digamos pastoral cuál es la intención de Lucas qué quiere Lucas qué quiso transmitir a su comunidad lo siguiente hermanos hermanas Lucas es un evangelista el anajarado el nacimiento de Jesús es el evangelista que más insiste que más datos nos proporciona sobre el nacimiento de Jesús ha anajarado digamos los tres años de vida histórica de Jesús sus enseñanzas sus conflictos con las autoridades judías su juicio llevado a cabo por fue juzgado bajo el poder de Poncio Pilato su muerte su sepultura y su resurrección o sea Jesús Lucas ha anajarado el acontecimiento Jesús acontecimiento histórico lo ha anajarado Jesús ha resucitado y brota la pregunta este Jesús que ha resucitado Lucas también ha anajarado su ascensión al cielo luego este Jesús que vino a este mundo que nació de una virgen que duró 30 años de vida oculta con su papá su mamá ejerciendo el oficio de su papá carpintero que vivió una vida así desapercibida imperceptible para los demás sin nada de milagros de acontecimientos asombrosos una vida un hombre normal de un pueblo pero luego comienza su ministerio público y digamos comienza el acontecimiento Jesús el acontecimiento Jesús un profeta que hace milagros un profeta que resucita muertos oye un hombre que resucita muertos ya es un acontecimiento que expulsa a los demonios un profeta que desenmascara la hipocresía denuncia el poder de los opresores un hombre que se hace seguir por 12 discípulos íntimos narra el acontecimiento Jesús un profeta que entra en conflicto con con la autoridad de sus días y un profeta más que un profeta este hombre Dios este hombre Dios lo matan resucitan se brota la pregunta donde encontramos hoy a este a este profeta al hijo de Dios al salvador del mundo el ha venido ha salvado la humanidad ha ascendido a la diestra del todopoderoso donde lo encontramos hoy donde está presente este hombre y Lucas responde Jesús de Nazaret el verbo de Dios el Cristo resucitado está presente en la Eucaristía y aquí hermanos hermanas la enseñanza fundamental de esta bellísima narración de los discípulos de Maús Jesús está presente el Jesús histórico el Cristo el Cristo resucitado está presente en la plenitud de su poder en la plenitud de su divinidad de su amor en la Eucaristía como dice como termina el versículo la narración el verso 35 dicen ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y como le habían conocido al partir el pan y sabemos que el partir el pan es el término técnico que utiliza Lucas en su evangelio y en los hechos para designar el misterio de la Eucaristía esta es la enseñanza hermanos hermanas de la narración de los discípulos de Maús Jesús está presente en la fracción del pan Jesús está presente en la fracción del pan y Juan responde también a esta pregunta ¿verdad? dígame una pregunta de 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 los discípulos que no conocieron al Jesús histórico que no convivieron con él que no lo vieron pero creen hay una comunidad ahora hay una comunidad que es testigo del acontecimiento de Cristo la comunidad de las mujeres la comunidad apostólica entonces también a Juan se le pregunta Juan ¿dónde encontramos a Jesús? y Juan responde en la comunidad Jesús está donde están sus hermanos sobre todo en la fracción del pan la comunidad eucarística pero Juan agrega algo más dice Jesús está en la comunidad lavando los pies a sus hermanos Jesús está en la comunidad eucarística donde se celebra el pan donde se comparte el pan allí está Jesús lavando los pies a sus hermanos bellísimo destaquemos hermanos hermanos algunos puntos hay todo un proceso hermanos hermanos de catequesis un proceso un proceso hay una catequesis progresiva una catequesis progresiva que concluye en el despertar concluye en la iluminación concluye porque no digámoslo en el estado de santidad que son los tres términos que utilizamos nosotros para hacer referencia a nuestra condición de hijos de Dios y a la conexión con esa condición iluminación cuando llegamos ya la conciencia plena una persona que llega a la conciencia plena de que es hija de Dios decimos es una persona que está en la iluminación es una persona que ha despertado es una persona que está en el estado de santidad entonces la iluminación se da en los discípulos de Maús cuando en el verso 31 entonces se les abrieron los ojos ustedes saben hermanos hermanas la importancia que damos a este concepto de abrir los ojos por tres personajes del antiguo testamento que ven pero no ven Agar que no veía el pozo de agua que Dios Padre había hecho brutal del desierto el segundo personaje Balaam que no veía el ángel del señor no lo veía veía la burrita golpeaba su burrita pero no veía el ángel del señor estaba ciego y que es así el siervo del profeta Eliseo que no veía el ejército poderoso de Yahvé de Dios hay tres personajes que ven pero no ven y así somos nosotros vemos pero no vemos no vemos nuestra esencia y estos dos discípulos de Maús no veían veían pero no veían veían a este hombre a este peregrino pero no veían que ese hombre era el hijo de Dios y Dios mismo no veían pero nosotros hermanos hermanas estamos en camino de ver por eso este texto es fascinante en la evolución espiritual en la búsqueda del hombre de su esencia el hombre busca su esencia la mujer busca su esencia la esencia es el tesoro escondido llevamos un gran manantial en nuestro interior pero no vemos ese manantial entonces hermanos hermanas queremos ver que llega el momento de la iluminación el momento del despertar en el momento en el cual nuestros ojos se abran y veamos ya nos han tocado la campanita hay que destacar la humilía hermanos hermanos Jesús hace una humilía Jesús les explica las escrituras los salmos los profetas la torat y aquí encontré yo un autor que para mi para mi verdad de una definición perfecta de la humilía que es la humilía en cual en cual el objetivo de la humilía encender el corazón de la feligresía para que la feligresía con el corazón encendido descubra Jesús en la fracción del pan wow que belleza de lo que debe ser una humilía del sentido profundo de la humilía encender el corazón de la feligresía como Jesús encendió el corazón de los discípulos de Maús para que con el corazón encendido descubramos a Jesús en la fracción del pan y despertemos la importancia de la palabra hermanos hermanas para el despertar la importancia de la Eucaristía para el despertar bien hermanos hermanas les invito a leer detenidamente este hermosísimo texto de texto clave texto fundante del grupo de Maús texto clave importantísimo en la teología en la espiritualidad en el sacramento de la Eucaristía Jesús está presente en la Eucaristía y si participamos plena activa y conscientemente en la Eucaristía nuestros ojos se abren y descubrimos a Jesús en la fracción del pan Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de nuestras familias el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío que el Señor Dios les bendiga y les guarde les muestre su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda su paz el Dios que bendijo a las santas mujeres Sara Rebeca Raquel y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y el Dios que bendijo Abraham a Isaías a Jacob nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre Amén Amén Amén